¡No me hagas que buena! ¡No me hagas que buena! En el final de la escalera, un riegue a cadera Los días feinan, los caminos pasatosores Que tú eres tú que en el tu propio desvenido Si no sabes ni lo de sincero Quédate, v回去 Y vuel a marchar SIR que ¡sabesack! Si es que puedesenear Si es que quieres volver Aléjate, que en un momento solo no estés Aléjate, que en un momento solo no estés Yo tengo suerte de estar trabajando Yo tengo suerte de estar solo Yo tengo suerte de ir en tu mano Yo tengo suerte de ir sin momento Yo tengo suerte de estar viendo el mundo Yo tengo suerte de ser el malo Yo tengo suerte de ir sin suerte Yo tengo suerte, yo tengo suerte Aléjate, que en un momento solo no estés Aléjate, que en un momento solo no estés Es una canción, una persona que perdió su color Que vive sola con su corazón Que no va a poner un sueño, una ilusión Y puede ser, y puede ser que todo tenga un final Y puede ser, y puede ser que todo tenga un final Y puede ser, y puede ser que todo vuelva a entrar Aléjate, que en un momento solo no estés puede ser ahora que ahora que ahora que baila 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 alejate en la vida solo en un descanso alejate en la vida solo en un descanso alejate en la vida solo en un descanso en un descanso la vida muy feliz en un descanso baila 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 Gracias.